Amiguitos, Oridance, Aprendiendo a Bailar con Ivonne Navarro. ¿Ya estás listo? ¡Vámonos! Amiguitos en casita, pues sí, la presencia de Ivonne Navarro. ¿Cómo estás, Ivonne? Bien, Ori, encantado de estar aquí. Gracias, gracias. Pensé que me ibas a hacer una broma. ¿Lista para bailar? Súper lista ya para este viernes. Aprovechar nuestro fin de semana. Recuerden, amiguitos, que hay que hacer ejercicio en casita y seguir nuestras clases aquí en hoy. Eso, el ejercicio no es un lujo, ya es toda una necesidad. Adelante, Ivonne. Ok, ¿listo? Listo. Ya estás súper listo. Te vamos a hacer un examen, acuérdate. Adelante. Voy a empezar y abro mis brazos. Uno, dos, tres, estiras hasta arriba y jalas y cierras tus puños. Y después vas de un lado al otro, 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 muy sencillo. Después te volteas hacia este lado y mueves tu caderita y luego al otro lado y mueves tu caderita y luego al otro lado y mueves tu caderita y al otro lado. Después, pie derecho con mano derecha. Derecha en círculo, izquierda en círculo, derecha en círculo, izquierda en círculo. Eso. Y luego, piecito. Uno, dos, así, eso. Y dos del otro lado. Ok. Y uno y dos y dos del otro lado. Y luego uno y dos y dos del otro lado. Ya está. A ver, empiezo primero mis brazos, acuérdate, y después jalo y luego voy de un lado al otro, de un lado al otro. Y luego sacudo de un lado, sacudo del otro lado, sacudo de un lado y luego del otro lado. Y luego giro derecha con tu piecito izquierda. Eso, derecha, izquierda. Y ahora vamos con los piecitos al piso. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y como a la mitad de la canción, hago, abro mis brazos, arriba mis brazos, me agacho hasta el piso, y me voy levantando. Uno, dos, tres. Y repito. Abro, arriba, abajo, y me voy levantando. Uno, dos. Y así nos vamos con toda la canción. Perfecto. ¿Listos? Música, maestro. ¡Venga, Day! Ahora tienes que ponerle muchas ganas. ¿Eh? Ahora y listo. Piesa parada. Manos. Abro. Dos. Eso. Eso, estira tus brazos, acuérdate. Jalo, que lo importante es que lo disfrutes. Eso. Y lado, lado. Eso, muy bien, Ori. Eso. Vamos, manos. Uno, dos, y tres. Pa' los lados. Uno, dos, tres. Muy bien, Ori. Y uno, dos. Epro, lado. Uno, dos, y tres. Vamos con el brazo a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Uno, dos, mis brazos. Dos, y uno, dos, tres. Muy bien, Ori. Ahora vamos con los pies abajo. Acuérdate con la manita. Y uno, dos, uno, dos, y uno, dos. Lado, dos, y uno, dos, y uno. ¿Listo para volver a empezar? Listo. A ver cómo empezamos. Eso, manos. Uno. Muy bien, Ori. Qué padre. Jala. Eso. Para la caderita. Lado. Un, dos, y eso. Lado. Y ahora sacudo lado a lado. A ver. Uno, dos, tres. Lado. Uno, dos, tres. Eso. Muy bien, Ori. Oye, ya has avanzado mucho, ¿eh? Ay, la cadena de mi. Me estás sorprendiendo este día. Ahora lado. Uno, dos, tres. Pa' los brazos. Dos, tres. Lado. Y uno, dos, tres. Y después vamos con los piesitos. Acuérdate. Y siete. Abajo. Uno. Lado. Dos. Lado. Uno. Eso. Muy bien, Ori. Lado. Lado. Y uno. Dos. Lado. Lado. Y lado. Bien. Bien, Ori. Bien. A ver, abrimos. Abro. Arriba. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y abro. Abro. Arriba. Abajo. Uno, dos, tres. Muy bien, desde el principio, Ori. Mano. Dos. Tres. Y cala. A ver qué sigue. No. Lado. Por arriba. Andale. Caliente, caliente, pero no. Y ahora a ver qué sigue. Lado. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, tengo que practicarlo. Andale. Pero ya, 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 creo que pensé que ya te lo sabía. A ver, ahora a ver qué sigue. ¿Qué va? Mano. Uno, dos. Mano. Dos. Y mano. Ahora vamos a hacer algo que es tu fuerte, Ori. Yo creo. Creo que es así. A ver qué. Calera. Uno, dos, tres. Vamos, calera. Al otro lado, a ver. Y uno, dos, tres, cuatro. A ver, otro que te sale padrísimo. Mira. Hombros. Dos. Tres. Ojos. Vamos, calcúrate, Ori. Y lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete. Mano. Uno, dos, tres. Lado. Y lado. Y lado. Y lado. Cadera. Uno, dos, tres. Cadera. Y una. Y dos, tres. Cadera. Vamos, salida y cadera. Esto. Lado. Dos. Y lado. Cinco. Tres. Muy bien. Vuelta, Ori. Vuelta. Uno, dos. Al otro lado. Uno, dos, tres. Hombro. Uno, dos, tres. Sacudo. Hombro. Dos, tres. Con el codo. Vamos. Uno, dos, tres. Eso, Ori. Muy bien. Lado. Lado. Arriba. Un. ¡Guau! ¡Qué bonito, amiguitos! Fuerte el aplauso. Felicidades. Ivonne Amarro, hagamos ejercicio. Recuerden el ejercicio. Ya no es un juez. Todo en la necesidad. Gracias, Ivonne. No, al contrario. Gracias a todos nuestros amiguitos que siguen el programa. Y espero que hagan mucho ejercicio en casita. Muchas gracias. Gracias, amiguitas. Gracias, traviesas. Nos vamos de volón. Pimpón a donde creen, cuates. Gracias. Gracias.